Se tratara de algo que hay que celebrar, se ponen de acuerdo a través de las redes sociales, pero el único invitado en esta ocasión se trata de, lamentablemente, la muerte en lugar de los hechos. Aldo Mascorro, el avión telefónica. Aldo, buenas tardes. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Para comentarte que detectan buenas redes de suicidas en el Estado, se pudo identificar que ya existen acuerdos en las redes sociales por jóvenes en los municipios de Amialco y también en Querétaro. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Salud. Esto a raíz de que un joven más se quitara la vida, pues bueno, por decisión propia. Y es que hasta la fecha ya suman 99 las muertes por esta causa. Cabe señalar también que los índices de muerte por esta vía han incrementado sustancialmente en los últimos años. A continuación, la postura por parte de las autoridades pertinentes. Estamos a la mitad de la tabla del índice nacional. Estamos muy por debajo de los índices internacionales. Esto se da principalmente por símbolos depresivos. Por dentro de casa se pueden notar algunos cambios conductuales que son los que nos van a hacer notar que tienen tendencia a suicidio a algunos de los familiares. Pues ahí lo tenemos. Por otra parte, te comento también, Fernando, que se ha elevado la demanda en casi un 75% dentro del Centro de Salud Mental del Estado. Por ello, hay que poner atención a las conductas que presenta una persona, pues bueno, con tendencia a suicida. Principalmente retraimiento, cambios de humor, duermen mucho, también dejan de tener comunicación familiar. Y por último, tienen y presentan bajo autoestima. Ese es el reporte por el momento, Fernando. Fernando, definitivamente, pues es un llamado importante a todos los padres de familia. Oye, Aldo, nada más para que quede claro, es decir, que los jóvenes se ponen de acuerdo a través de las redes sociales para quitarse la vida. Así es, Fernando. Lo confirmaron las autoridades esta mañana, en donde, bueno, hacen un pacto para tener un suicidio. Y pues bueno, lo hacen, desgraciadamente, en participación varios jóvenes. ¿Qué causas? ¿Esto a qué se debe, Aldo? Principalmente, Fernando, se debe, pues bueno, a depresión. Así lo escuchamos en la declaración por parte de las autoridades. Y también porque se presenta algún tipo de bullying o acoso escolar. Sin duda, es muy importante a los padres de familia poder tener un poco de atención en el asunto. Gracias, Aldo. Seguiremos al pendiente. Que tengas un excelente inicio de semana.